Música Una copa con mi veneno Por error y criminal desvencido Con los ojos venados me vieron Los que siempre se dieron cariño Solo así encontré bien en el medio Que le hiciera la paz y el olvido No sabían que Dios era mi hermano Hasta mucho mejor de creerse Como todo el mundo se ama Porque fue su destino su fuerte Para ya no seguir el pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Levanto a sus hijos el hombre Yo no entiendo por qué no se mueven Antes fue Te estoy llamando Y en mis palabras tan triste mi voz es un ruedo Te necesito Porque sin muerte y vida no sientes Y en mis palabras tan triste mi voz es un ruedo Y en mis palabras tan triste mi voz es un ruedo La voz de mi dolor Que mi mañana fue un pecado mortal Que había hace daño Que viviendo juntos Amarte como te amo Y mi corazón mate Y me voy justo aquí Que no me perteneces Que sé que no me amas Y aquí sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Que no me perteneces Que sé que no me amas Y aquí sin embargo quiero Vivir tan solo en ti Que no me perteneces Que sé que no me amas Porque las chicas también quieren que la salva Solo va a saltar ¿Ya? ¿Ya? Que no me perteneces Que no me perteneces Yo voy justo aquí Pero ya no me perteneces Porque me perteneces Y aquí sin embargo encuentro Nos vemos aquí Y aquí sin embargo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!